Buenos días, agradezco su asistencia, los que están aquí presentes y sobre todo el interés que tienen ustedes con los temas que se van a desarrollar en el marco de la Cátedra Elicer Reclito. En nombre del presidente del Colegio de Michoacán y de mis colegas del Centro de Estudios de Integración Humana y de los propios estudiantes que integran este programa y de los demás programas del colegio, pues les doy la más cordial de las bienvenidas al doctor Rogelio Hasberg, que nos honra ahora con su esencia en el desarrollo de la Cátedra Elicer Reclito de este año. Voy a darles una breve reseña, no me dejo decir mucho de él, entonces nada más algunos datos. Él es geógrafo humano brasileño del Departamento de Geografía perteneciente al Instituto de Geosciencias de la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro. Es licenciado en geografía por la Universidad Federal de Santa María, dice que está en el extremo sur de Brasil. Y maestro en geografía también y doctor en geografía humana, como dice un colega que acaba de entrar, es totalmente geógrafo. En sus estudios de maestría, lo realizó en la Universidad Federal de Río de Janeiro, recibió la orientación de Berta Becker, donde también fue alumno y realizó investigaciones con el geógrafo Milton Santos. En su doctorado en geografía humana en la Universidad de Sao Paulo, estuvo bajo la orientación de Heitz Hefdemann y realizó una instancia de un año en el Instituto de Ciencias Políticas de París con el geógrafo francés Jacques Levy. Hace posteriormente un postdoctorado en la Universidad Abierta de Reino Unido, bajo la supervisión, nada menos y nada más que de la geógrafa inglesa Doris Massey, de la cual tradujo al portugués su libro For Space. Desde 1986, el doctor Hasbert es profesor del Instituto de Geosciencias de la Universidad Federal Fluminense, en donde es director del Núcleo de Estudios sobre Regionalización y Globalización. También es profesor visitante en la Universidad de Buenos Aires, así como lo fue en 2003, en la Universidad Abierta de Reino Unido, en la Universidad de Toulouse-le-Migay en Francia en 2009, en la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina en 2013, y en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, Cuernavaca, San México, en 2013 también. Entre sus publicaciones se encuentra, el ya conocido por muchos de ustedes y de los pocos que le interesa en este momento que retengan, el mito de la desterritorialización del fin de los territorios a la multiterritorialidad de 2004, que también fue publicado en México en 2011, así como Regional Global, Dilemas de la Región y de la Regionalización en la Geografía Contemporánea, de 2010, que ya ha sido traducido en Perú, pero falta para que se circulen un poco. También fue cofundador de la revista Geografía, disponible en línea. Les doy unos datos nada más para contextualizar la cátedra. Esta inicia en 1997, con el impulso de tres centros de investigación, uno francés y dos mexicanos. El francés es el CENCA, que es el Centro de Estudios Mesoamericanos y Centroamericanos, y los dos mexicanos es el CIESAS y el Instituto Mora. En el año 2002 se unieron el Centro Geo, el Centro de Investigación en Geografía y Geomática, e Ingeniero Jorge Tamayo y el Colegio Michoacán. Todas estas instituciones tienen como fin analizar las ciencias sociales y están también interesadas en la difusión en la comunidad académica mexicana y público, en general, de investigaciones realizadas por destacados geógrafos. Originalmente todos eran franceses desde hace unos años. Ya empezamos a incluir geógrafos que vienen de otras latitudes y sobre todo de América Latina. Bien, esta cátedra se organiza cada año y mínimo son tres eventos por año que se van alternando las sedes. Por fortuna, este año el Colegio Michoacán es sede principal y otras dos instituciones que forman la cátedra reciben también al doctor Harden. Quiero hacer un reconocimiento y agradecer que si el doctor está aquí es por las gestiones realizadas por el doctor Pablo Laguna, quien se interesó, buscó el contacto y que, pues, sobre todo hizo la selección y la invitación original para que él nos acompañara y estuviera aquí. Dejo la palabra al doctor Harden. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a ustedes por estarem acá para este diálogo. Y me gustaría también agradecer al profesor Pablo que me invitó y ha hecho la programación también en Guadalajara y en Ciudad de México. Es muy importante también este diálogo, yo lo digo así, diálogo, porque se pasa entre la geografía y la mayor parte de ustedes, creo, tiene la formación en otras áreas, en las ciencias sociales, y pienso que hoy no hay cómo pensar la sociedad sin pensar el espacio, el territorio, y entonces las frentes de diálogo son múltiples. Quería también disculparme por el español, por el intento de hablar en español. Vengo de una región cercana a la frontera con Uruguay y Argentina, en Brasil, en el extremo sur de Brasil, donde yo podía escuchar la radio todos los días, entonces aprendí mi español por la radio, no es nada, con ningún curso oficial. Entonces, pido disculpas por algunos términos que pueden aún ser más de puertuñol que de español. Bueno, este tema que traigo a ustedes es una discusión teórica también que ya he hecho hace un tiempo, sobre territorio. En otra intervención que voy a hacer en Guadalajara, trabajaré con región. Son dos conceptos que tengo trabajado desde que empecé mi trayectoria académica, en los años 80, cuando fui a Río para la maestría. Y me gustaría empezar comentando un poco esta trayectoria, porque eso explica también por qué un investigador se involucra con determinados temas y no con otros, o con algunos conceptos y no con otros. Y empecé mi trabajo en los años 80 en la universidad, como Marta Villar, dicho con la profesora Berta Becker, y era un momento en que los estudios regionales estaban, yo podría decir, en baja, porque poca gente imaginaba aún que se podría trabajar regionalmente. Y yo venía del sur de Brasil, una región que tenía una historia muy fuerte de identidad regional, regionalismo político, para que ustedes tengan una idea, por 10 años fue una república independiente, la república de Piratini, el estado hoy de Río Grande del Sur, el estado más sorprendido de Brasil. Entonces tenía una historia y tiene aún hoy una identidad regional bastante fuerte, y eso para los del centro del país, Río y San Pablo, parecía una temática ya superada. Y entonces no fue fácil de tener esta, de imponer el tema en esta época para trabajar, y es un poco lo que después yo llamo de vida y muerte de la región, cómo que ella va y viene a lo largo del tiempo en las temáticas trabajadas por los geógrafos. Y eso resultó en mi primer trabajo que se llamó Latifundio e Identidad Regional, la relación entre ese espacio de referencia identitaria, Latifundio de la frontera ganadera de Río Grande del Sur con Uruguay, y que sirve hasta hoy como referencia para la construcción identitaria de la figura del gaucho, que es como se llama el habitante de Río Grande del Sur en Brasil. Después, en el doctorado, en la década siguiente, seguía aún en la trayectoria de los gauchos, pero en el proceso migratorio en el interior de Brasil, se van juntamente con la expansión de la soja en el interior de Brasil, especialmente en la región que se llama en Brasil las sabanas, que se llama cerrado, el término regional que se utiliza en Brasil, y ahí se apropiaron de un área inmensa del interior de Brasil, y yo analicé, investigué el contacto de estos grupos con los nordestinos, que es un otro ambiente regional en Brasil muy fuerte, donde una identidad también y una historia regional se proyecta como un movimiento también de alguna manera autonomista. Entonces, imaginen, los dos extremos de la regionalidad brasileña, los sureños de un lado y los nordestinos de otro, se encuentran a través de este proceso migratorio que antes se daba solamente por los nordestinos que venían al sur de Brasil, y ahora de los sureños que se van al norte. Y ahí trabajé en el estado de Bahía, que ustedes deben conocer por su larga influencia africana, y yo digo que es el otro extremo de la formación cultural y geográfica también de alguna manera brasileña. Entonces, varios conflictos ahí que se dibujaron entre estos dos grupos, y conflictos también políticos que dibujaron una territorialidad muy marcada de estos grupos sureños frente a los grupos nordestinos. Y de ahí empecé a desarrollar un poco este término de desre-territorialización de los grupos involucrados en relaciones de poder muy específicas de cada formación cultural. Solamente muchos años después, ya en la Universidad Federal Fluminense, en Río, que, yo digo, dejé los gauchos, dejé mi identidad inicial, cuando empecé en el sur, y después de casi 30 años viviendo en Río de Janeiro, pasé a dedicarme también a este otro universo, que es el universo megalopolitano de Río de Janeiro, con sus problemáticas territoriales también muy fuertes, que es un poco lo que traigo ahora para ustedes, la ejemplificación de este trabajo que aún estoy desarrollando, ahora en algunas favelas de la zona norte de Río, una de las zonas más violentas también de la ciudad, y que no están dentro de este proyecto que se llama de las policías pacificadoras, es un término muy complejo que fue impuesto por el Estado en Brasil. Teóricamente, el concepto de territorio, que es el más importante en este debate sobre la realidad urbana de Río de Janeiro, cambiando entonces el universo de un mundo más rural, que yo trabajaba antes para este mundo urbano en Río de Janeiro. Y esto yo desarrollo desde fines del año, de la década de 2000 hasta ahora, y aparece en esta primera diapositiva un contraste muy violento, ahí que pueden verificar, entre dos tecnologías de poder, si se puede decir así, y hay por lo menos un geógrafo inglés, Stuart Elden, que denomina el territorio una tecnología de poder. Esta es una visión, yo diría, más funcional del territorio, pero que es muy operacional también, y en el contexto de la geografía angostafónica, tiene muchos investigadores que trabajan en este sentido, del territorio como una tecnología de poder, y en ese sentido se podría decir que acá aparecen dos tecnologías que aparentemente serían antagónicas en la construcción territorial. Una, que sería una tecnología, no sé si se puede decir así en español, de punta, una tecnología más avanzada, que es este gran centro de operaciones, de control de la ciudad, que aparece acá en la primera fotografía, una construcción que fue casi una obligación de la prefectura de Río para los grandes eventos, de la Copa del Mundo, y ahora de las Olimpíadas, una imposición de estos organismos internacionales, globales, de organización de estos megaeventos, para que la ciudad pudiera recibir estos eventos. Y por otro lado, una tecnología muy tradicional de los muros, en un proyecto muy controverso, que también la prefectura de Río ha propuesto, y que se construyó por lo menos en dos de las favelas, eran once inicialmente que se prevían la construcción de estos muros, y ahí, este es muy cerca de mi casa, en el barrio de Botafogo, en la zona de sur de Río, la favela Santa Marta, donde construyeron este muro como una forma también de control del espacio, del control de la sociedad dentro de la ciudad de Río. Entonces, pongo estos dos ejemplos como una inspiración ahí para el debate más aprofundado después sobre la cuestión del territorio en un sentido más amplio. Bueno, partimos entonces de una problemática. Acá yo estoy mezclando algunos títulos en español con textos en portugués. Van a tener también clases ahí de portugués, porque tienen que forzarse para comprender un poco cuando yo no consigo, no logro ahí traducir el portugués. Bueno, la problemática más general sería el papel, el rol de los procesos de desreterrutilización, viabilizando nuevas formas de constitución del poder, que en este caso de Río se podría decir, y ahí me inspiro en Foucault para identificar las tres grandes modalidades de poder que Foucault va a proponer, el poder soberano, el poder disciplinar y el poder biopoder. Y yo asocio estos procesos en Río de Janeiro más con lo que llamamos hoy los biopoderes que se imponen, donde la cuestión quizá principal sea el control de la circulación. Esto va a hablar un poquito más sobre eso, de la obra de Foucault, donde aparece más claramente esta idea de biopoder y la relación con el espacio que es tan importante para la visión foucaultiana. La propuesta conceptual sería que a partir de la base empírica de formas de control territorial en las favelas de Río, el territorio visto entre dos posiciones. Una que es esta que yo comentaba hace poco, muy presente en la figura de Stuart Allen, ese gran geógrafo inglés, que propone el territorio como técnica, al mismo tiempo producto y productora de poder, y una otra lectura que en mi punto de vista es más corriente, más presente acá en América Latina, en las geografías latinas, más ampliamente hablando, porque ahí tenía también que hablar de la geografía italiana, de la geografía francesa, de la geografía ibérica, que trabajan con territorio también en esta perspectiva simbólica de lo que acá vamos a denominar también más apropiación que dominación. Haremos una diferencia entre estos dos procesos de dominación y apropiación del espacio formando ahí territorios. El territorio entonces entre el funcional y el expresivo, utilizando acá dos términos también de Deleuze, este filósofo francés, y tecnología de poder por un lado y referencia de poder simbólico por otro. Bueno, empezamos ahí con los ejemplos de Río de Janeiro con esta idea de territorios de dominación, que yo decía, se propone hacer acá una relación entre lo que se llama dominación del espacio y, por otro lado, apropiación del espacio, que no sería la misma cosa. La idea de territorios de dominación se queda muy clara cuando se ve este movimiento de la policía, del Estado brasileño, el intento de, en el lenguaje del propio Estado, retomar territorios. Es muy común en Río en las políticas oficiales dentro de la ciudad de Río y de la región metropolitana hablar de retomada o ocupación del territorio. El poder, en este caso, sería, de una manera muy clara, un poder territorial estatal zonal porque se dibuja, se cartografía en una forma de área, un dominio sobre áreas, sobre zonas relativamente bien delimitadas, avalizando, al mismo tiempo, el poder económico que está en juego en estos procesos. Porque ahí, si se ve la llegada del Estado, entre comillas, la llegada entre comillas, porque, de alguna manera, ya estaba involucrado en estos espacios, pero no reconocía como tal, la primera cosa que aparece, después que hay esto que se denomina retomada del territorio dentro de la ciudad, son las empresas que llegan vendiendo productos e incorporando en red estos territorios de las favelas de una manera mucho más intensa que había antes. Pero al mismo tiempo, hay también esta referencia simbólica muy interesante, porque la primera cosa que hace la policía cuando llega a las favelas de Rio, de Rio de Janeiro, es poner la bandera de Brasil como si no fuera territorio brasileño y ahora el Estado llega y el Brasil ahora incorpora estos territorios que no estaban incorporados efectivamente al territorio nacional. Y eso me parece muy simbólico de esta dominación que se pretende también ser apropiación en el sentido simbólico que está involucrado en este mismo proceso. Acá en la fotografía aparece ahora hay un gran teleférico que es el mismo modelo de Medellín, los colombianos que están acá que conocen bien la experiencia colombiana que sirve hoy de modelo, casi como modelo para otras ciudades del mundo y Rio de Janeiro ciertamente fue la ciudad que más ha hecho esta copia del modelo colombiano para adoptar en la ciudad incluso con los teleféricos y ahí es una estación de teleférico donde pusieron la bandera de Brasil. Bueno, acá algunas expresiones del Estado, la figura del jefe del Estado Mayor de la Policia Militar Álvaro García y del secretario de Seguridad del Estado de Rio José Beltrame que es una figura hoy muy reconocida en Rio por ser el gran mentor de este proceso de creación de este proyecto de policía pacificador y que por curiosidad viene de mi ciudad también del sur de Brasil que tiene una tradición militar muy fuerte. mi ciudad en el sur de Brasil tiene 12 cuarteles ¿se llama así en español? cuarteles militares una base aérea porque está equidistante de la frontera con Argentina y Uruguay y en la época de la dictadura militar era el gran espacio geopolítico lo más importante porque el gran problema era la rivalidad en Brasil y Argentina hoy no hoy es Amazonia hay muchos militares de mi ciudad que están cambiando para otros centros cuarteles en la Amazonía brasileña bueno ellos hablan por ejemplo no es una operación de entrada y salida estamos instalados para dominar el territorio prender marginales y devolver a la población entonces muy evidente ahí la idea oficial de la retomada del territorio y la dominación del territorio como el primer elemento en este proceso por otro lado José Beltrán me dice más importante que prender los traficantes por ejemplo es retomar territorios sacamos de ellos lo que nunca les fue sacado su territorio vean como territorio pasa a ser una categoría normativa una categoría política de lo que se quiere tomar de lo que se quiere cambiar ahí me parece muy importante este término que también hoy está involucrado en otras muchas políticas del estado en Brasil y en toda América Latina que se dicen políticas territoriales por intentar hacer políticas integradas pero que en la práctica me parece raramente son efectivamente integradas integradoras en estas políticas en general son sectoriales como en este caso que se dice que va a ser una política más amplia pero que se queda apenas en el sector de la seguridad de la dicha la inseguridad bueno una otra fase en español una otra fase otra cara de este mismo proceso una otra cara los territorios que yo denomino propongo denominar de apropiación más de apropiación que de dominación porque esos dos términos que vienen de la obra de Henry Lefebvre el autor es interesante acá acordarse que estos términos vienen de Lefebvre él dice que nunca están completamente separados los procesos de dominación y apropiación pero que se puede claramente identificar algunos procesos sociales que son más de apropiación que de dominación y en este caso cuando se ve la población en su espacio vivido efectivamente vivido se puede identificar estos procesos mucho más de apropiación que de dominación aunque evidentemente la población también en su cotidiano los que viven dentro de la favela también tienen sus formas de dominación eso no está completamente separado pero lo que decimos acá como apropiación significa no tiene a ver con propiedad privada por ejemplo a pesar del mismo de la palabra tener la misma raíz apropiación no tiene nada a ver con propiedad privada que es un proceso claro de dominación cuando se crea una privatización y exclusividad del espacio como en la propiedad privada acá se tiene mucho más un campo simbólico de referencias de lo vivido de este espacio de abajo arriba se puede decir así mucho más que este de la policía que viene de arriba abajo y acá se basó en río un proceso algo curioso porque no se imaginaba que la policía podría hacer recurso recorrer a mismas formas de dominación que los narcotraficantes por ejemplo con los toques de queda creo que es así en español toque de recolher en portugués donde se impone un horario para que la favela que la gente circule en la favela entonces la propia policía en algunos momentos en algunas favelas del río después que ahí llegó impuso a la población que también tuviera que parar su circulación cerrar las tiendas a las 9 de la noche y la gente reaccionó y se fue a la calle a las 9 de la noche para decir estamos acá si el territorio es nuestro vamos a la calle entonces no nos pueden sacar de acá si dicen si hay ese discurso de que el territorio es nuestro vamos a la calle para de hecho decir que el territorio es nuestro y ahí lo que habla una de las activistas de ese movimiento que se llamó Ocupa Borrell porque la favela se llama Borrell después apareció también en otras favelas y uno de estos movimientos Ocupa Alemán que es uno de los mayores complejos de favelas del río que apareció en la fotografía anterior con el teleférico que se llama el río complejo de favelas porque son varias favelas integradas hasta hoy aún existe este movimiento que se llama Ocupa Alemán que es un movimiento contra la violencia de la policía entonces se creó con este objetivo de contestar el toque de queda y después se transformó en un movimiento muy importante contrario a la violencia de la policía en las favelas y ahí está expresión de Mónica Simón es muy interesante también cuando ella dice que el proyecto de seguridad en las favelas del río tiene como discurso del gobierno y del secretario de seguridad pública la devolución de los territorios a los favelados entonces el territorio es de los favelados el territorio es nuestro la calle es del pueblo la calle es nuestra muy evidente ahí una otra forma de leer el territorio de abajo arriba como una forma de apropiación y no simplemente esta de arriba abajo bueno con estos ejemplos creo que tenemos ahí algunos elementos para una discusión más profundizada del concepto de territorio a partir de la propia origen etimológica pienso que siempre es muy importante las palabras tienen mucho a decir cuando se va en la fuente primera donde surgió el término y acá afortunadamente tenemos un trabajo muy serio del mismo geógrafo inglés que hablaba antes y que recomiendo a ustedes la lectura que se llama El nacimiento del territorio de Bifar Territar en que Stuart Helden busca en el imperio romano la documentación ha leído una serie de libros que fueron escritos en este periodo especialmente este llamado Digesta del imperador romano Bustiniano donde aparece por primera vez el término territorio y la definición del jurista Pomponius dice que el territorio sería toda tierra comprendida en el interior de los límites de cualquier jurisdicción entonces tiene en el origen un significado estrictamente político jurídico-político de ahí toda una tradición geográfica también de vincular el territorio solamente a la figura del Estado de toda forma de control jurídico-administrativo otro comentarista en este libro Digesta del imperador Bustiniano Bartolos hace una ligación explícita entre el territorio como aquel sobre el cual las cíbitas ejerce fuerza militar describiéndolo como el poder de punir o fijar los límites de las leyes sobre el espacio aterrorizado acá tiene una doble raíz que a veces se olvida que no es solamente tierra pero es también terror amedrontar crear el miedo entonces cuando se pone un muro una cerca que se pone una división se crea también al mismo tiempo se puede creer una identidad que está adentro la gente que está adentro puede se identificar con territorio pero los que están afuera pueden sentir miedo también porque no tienen el acceso no pueden acceder al territorio y ahí también este sentido del límite de la ley también es muy interesante esta definición del territorio como los límites hasta donde va la base territorial del funcionamiento de las leyes ahí se pasa de un espacio absoluto se podría decir así una parcela de tierra demarcada a un espacio relacional que es lo que nos interesa nos interesa acá a través de estos procesos que denominamos de dominación y apropiación involucrados en el espacio geográfico el territorio entonces se podría decir aparece en un juego entre tres formas de lectura tres categorías distintas que a veces es muy interesante muy importante para nosotros de hacer esta diferencia esta distinción porque a veces trabajamos con una visión y estamos trabajando en verdad con otra es importante al mismo tiempo ver como una retroalimenta la otra pero también en algunos momentos como hay una especificidad del territorio como categoría de análisis del investigador por ejemplo del profesor del investigador como categoría de la práctica como que los grupos sociales accionan el término como vimos acá con los grupos de favelados que hacen su propia lectura del territorio pero claro también dialogando con la categoría normativa del estado que les impone una visión de territorio muy específica entonces queda de salida para nosotros al mismo tiempo la diferenciación entre categoría de análisis de la práctica normativa y la implicación la interrelación entre estas tres modalidades de lectura posible del territorio los antropólogos quizá llamarían categoría de la práctica de categoría nativa puede ser también una manera de leer el territorio mientras una categoría nativa hoy tan importante en el contexto latinoamericano cuando tantos grupos sociales principalmente los pueblos originarios accionan en el término en sus luchas entonces ahí hay una claro que con un gran diálogo también con la categoría de análisis de muchos investigadores que dialogan con ellos y también con el estado que por lo menos en Brasil les impone una visión de territorio para conquistar políticamente un trozo de tierra bueno mientras una categoría analítica disculpa yo también estoy pensando especialmente cuando trabajo con otro concepto importante que es región que también quizá habría una cuarta modalidad o perspectiva de ver el territorio o por lo menos y mucho más frecuente con la región como categoría que yo denomino pedagógica que es la especificidad del concepto en la enseñanza y para la geografía eso es muy importante porque en general los que se forman en geografía van a enseñar y en la enseñanza principalmente en la enseñanza fundamental se tienen que adaptar los conceptos para enseñar entonces hay una perspectiva pienso yo también pedagógica muy importante en estos conceptos cuando se los adapta para una enseñanza o una pedagogía bueno como categoría de análisis la importancia primero de una contextualización geohistórica de los conceptos y para nosotros acá claro el territorio ahí yo vuelvo a un comentario que hacía antes la diferenciación entre como el territorio aparece en las llamadas geografías que yo digo latinas y las geografías anglosafónicas hay una clara diferencia y eso me pareció muy evidente cuando dialogaba con Dorimase en Inglaterra y como que ellos allá cuando accionaban el término territorio era muy diferente de lo que yo como latinoamericano accionaba frente a realidades también que pienso y problemáticas también que se ponen muy diferentes entonces de ahí la importancia de esta contextualización geográfica también de los conceptos de cómo qué significa pensar el territorio a partir del contexto latinoamericano y qué significa pensar el territorio a partir del contexto por ejemplo anglosafónico además de la contextualización histórica que no voy a entrar tanto acá pero que también es muy importante cada momento histórico como un momento distinto de accionamiento de estos conceptos y una necesidad de adaptarlos a estas circunstancias y contextos históricos bueno solamente para acordarnos de algunos autores clásicos que siempre tienen que pasar eso vamos después quien va a quedarse acá en el minicurso vamos a trabajar mucho mejor estas ideas pero algunos que son indispensables en la geografía yo no puso acá Ratzel pero este alemán del siglo XIX sería el primer a ser destacado acá aunque su visión sea muy se detiene mucho en la visión clásica estatal del territorio que aún está presente en John Gottman este geógrafo francés después radicado en Estados Unidos que escribió el primer libro entero sobre el territorio que se llama The Significance of Territory la significancia del territorio un libro muy importante en que él por ejemplo hace una distinción entre la dimensión que yo denomino más funcional del territorio y lo que él denomina la dimensión iconográfica del territorio un término muy propio de Gottman que él propone el territorio como también un ícone porque está cargado de simbología de referencias de representaciones del espacio aunque él permanezca con el territorio estatal como gran referencia definición de territorio ya identifica la fuerza de la dimensión también cultural simbólica del territorio Rafa Están que ustedes deben conocer especialmente su libro sobre por una geografía del poder y en Italia Giuseppe de Matei en Brasil Milton Santos entonces este es un poco el conjunto de geógrafos más importantes que piensan el territorio a partir de lo que yo denomino geografías latinas y fuera de la geografía también destacar ahí la presencia de Deleuze Guattari los autores que más trabajaron en la idea del proceso de desterritorialización en su especialmente en su trabajo el antiédipo y mil platos mil mesetas que se dice acá en español en la geografía mosajónica por otro lado muchas veces el término utilizado es lugar para lo que nosotros acá en América Latina denominamos territorio y eso es muy interesante y algo curioso también porque tenemos que tener siempre mucha atención que lo que importa no son las palabras no son los términos las designaciones pero el concepto que este término carga que él tiene y en este caso muchas veces la palabra es diferente es lugar pero muchas veces lo que los ingleses quieren decir cuando acciona el término lugar por la fuerza que las relaciones de poder por ejemplo tienen cuando ellos accionan el término como Darimá se hace cuando acciona el término lugar significa muchas veces lo que nosotros acá denominamos como territorio por otro lado cuando ellos hablan territorio es mucho más para hablar de este territorio como tecnología de poder que yo decía un poco antes y ahí el trabajo ya clásico de Robert Sack de 1986 la territorialidad humana cuando él nos propone una concepción muy operacional de territorio como control de la accesibilidad y eso tiene mucho a ver con la biopolítica también fucotiana aunque Robert Sack no hace referencia explícita al biopoder yo pienso se puede hacer un puente entre la concepción de Sack y esta proposición fucotiana de biopoder porque la cuestión de la circulación hoy es la cuestión más importante cuando se habla de territorialización después de Stuart Alton también inspirado en Foucault definiendo entonces el territorio como tecnología o dispositivo de poder pero ahí nos aparece muy claro que no hay como pensar en territorio sin pensar en poder pero después viene la pregunta pero dependiendo de la concepción de poder que tenemos cambia por lo tanto la concepción del territorio que tenemos entonces tenemos que tener un poco clareza también la claridad sobre la concepción de poder que está en juego en estas definiciones bueno estamos hablando de territorio como categoría de análisis y ahí pienso que es interesante aunque de manera más rápida porque eso también daría un curso entero esta discusión sobre los conceptos de la geografía y la interrelación entre estos conceptos una propuesta que yo hago desde cinco grandes conceptos geográficos quizá los más importantes y inspirado en una expresión de Deleuze en su libro que es la filosofía cuando él habla de que nunca se puede trabajar con conceptos aisladamente siempre tiene que trabajar en una constelación un término que ellos utilizan esta metáfora de la constelación para hablar de la relación mutua entre diferentes conceptos para dar cuenta de una problemática más compleja y ahí pienso yo incluso con esa idea de constelación como si fueran algunos planetas en torno de un sol que sería el espacio que ilumina todo el espacio geográfico y que viene por su vez de una de dos categorías macro que es la categoría de espacio y la categoría de tiempo que uno se puede también separarlas las dos completamente eliminadas y después dependiendo de la dimensión del espacio que está siendo privilegiada y las cuestiones claro las problemáticas que están ahí incluidas pienso que se puede poner el territorio para la relación entre espacio y poder la región que es un poco más complicada yo pongo en dos situaciones diferentes en este esquema yo pongo una visión más amplia de una región que yo llamo de región latocenso en el sentido amplio que contesta respondes en portugués pero contesta la gran cuestión analítica en geografía que es la cuestión de la diferenciación del espacio en qué medida el espacio es diferente cuáles son los procesos responsables por esta diferenciación esto responde a la primera gran cuestión sobre la región en geografía y que resulta en los múltiples procesos de regionalización dependiendo del criterio diferenciador que el investigador elige como más importante pero también se tiene que reconocer la larga tradición de la región en geografía en el vínculo con la economía el diálogo quizá el concepto que los economistas más utilizan cuando hacen referencia al espacio sea la región entonces hay toda una tradición que no se puede ignorar entre geografía y economía para trabajar y retrabajar el concepto de región por eso lo puse también destacando ahí la dimensión funcional en el sentido económico del espacio que tiene esa larga tradición en geografía desde la la economía de François Perú y Odeville otros autores que trabajaron las regiones funcionales por ejemplo que son muy conocidas bueno para la dimensión la relación del espacio cuando se mira para el espacio se pone el foco cuando se pone el foco en la relación entre naturaleza y sociedad pienso que se puede trabajar con la concepción de ambiente o de medio ambiente no puso medio acá porque ustedes van a ver dentro de poco tiempo una retrabajar de ese concepto de medio por Foucault por eso no puso acá el término medio o medio ambiente dejé solamente ambiente para destacar estas relaciones entre sociedad y naturaleza por otro lado con la dimensión cultural tenemos dos posibilidades lo propongo ahí el lugar cuando se enfatiza cuando se destaca la dimensión vivida del espacio y el paisaje cuando se enfatiza cuando se destaca la dimensión representacional del espacio claro que en geografía paisaje tiene una larga tradición también de la morfología del paisaje el paisaje físico natural pero o las formas físicas incluso humanas que fueron construidas ahí pero hoy yo veo en la geografía una fuerza muy grande dominante del paisaje como representación entonces me parece que el cultural se queda en sentido más estricto más involucrado con los conceptos de lugar y paisaje pero vean dentro de esta constelación que está siendo propuesta acá otros autores pueden proponer otras constelaciones lo importante siempre cuando se elige un autor para referencia conceptual es verificar qué relación tiene un concepto que ustedes van a utilizar en su investigación con los otros yo siempre digo a los estudiantes cuando trabajan por ejemplo con Milton Santos y van a buscar en Milton Santos el concepto de paisaje mucho cuidado porque no es un concepto central en su constelación tiene que ver también la jerarquía conceptual que él construyó y el paisaje es un concepto secundario en su gran constelación de conceptos que él propone que el territorio es casi sinónimo de espacio en su proposición más amplia bueno hablamos de espacio y territorio entonces una palabrita aunque rápida también de esta relación que se puede decir que si el espacio puede ser visto como un conjunto de trayectorias como dice Dori Massey enfatizando destacando el movimiento como elemento central del espacio y no el espacio como fijación como la visión más antigua que se tenía y el territorio como repetición del movimiento que Deleuze y Guatarrí proponen también el territorio construido por la repetición del movimiento es una forma también de controlar el espacio cuando se repite un movimiento también es una manera de ejercer un control sobre el espacio no simplemente poniendo un muro en una zona en una área se puede controlar una red también y se territorializar en red cuando se repite cuando se tiene la condición de repetir un movimiento con mucha gente que pasa horas y horas en el tráfico durante el día a día también es parte de su territorio este gasto diario con la circulación y al mismo tiempo control zonal de la accesibilidad como dice Robert Sack podemos afirmar que el territorio es también un conjunto de trayectorias bajo control tanto mientras vehiculadoras de funciones cuanto de expresividad en esta doble condición que ya habíamos comentado diferentes concepciones de poder por lo tanto desde el estricto poder coercitivo del Estado y del capital hasta el poder simbólico mediático hacen incorporan ahí la visión de territorio que estamos proponiendo diferentes modalidades de territorio dependiendo de las concepciones de poder que trabajamos y una proposición entonces que traigo para nuestro debate es ver el poder a partir de esta triple de estas tres modalidades que Foucault propone el poder soberano que es la tradición territorial más explícita es esa en general cuando se habla de territorio se habla siempre del territorio del Estado político administrativo tiene una larga tradición en geografía y en la ciencia política pero acá sería apenas una de las tres modalidades miren que es solamente la primera el poder soberano que construye estos territorios tradicionales zonales estatales en que la cuestión del dominio por ejemplo de la tierra y sus recursos es una problemática central la fijación de fronteras también muy importante creando un orden por ejemplo colonial imperial que es muy muy conocido por otro lado en otra escala también en otra forma también de construcción del poder y también de construcción del territorio lo que se llama el poder disciplinar los microterritorios zonas de la reclusión disciplinaria donde el poder se ejerce mucho más que sobre la tierra sobre los propios individuos mientras en cuanto cuerpos la cuestión acá sería la ordenación la fijación y productividad individual creando un orden disciplinario entonces creo que es una otra lectura que puede ser hecha de estos territorios que no obligatoriamente están son decorrientes de este poder soberano claro que hay íntimas relaciones pero no es en la visión Foucaultiana estrictamente una repercusión de este poder soberano se construyen también movimientos internos al poder disciplinario que no se confunden directamente con el poder soberano y el tercer la tercera modalidad del biopoder donde Foucault es interesante porque él tiene siempre una lectura espacial por eso es un autor que me gusta porque él tiene siempre una lectura del poder donde el espacio es central porque él está mucho más preocupado con las prácticas del poder que con una teoría del poder y mientras práctica ejercicio del poder el espacio es fundante es fundamental para el reconocimiento de estas relaciones de poder y ahí él propone en la tercera modalidad el concepto de medio que yo hablaba antes el medio para él va a buscar en el origen también cuando fue propuesto por Isaac Newton el término medio significaba el espacio donde se da donde ocurre la circulación el medio sería el espacio de la circulación de lo que circula tanto los vientos el agua el hombre las mercancías el capital todo lo que circula funda el medio el medio sería la dimensión circulante del espacio si se puede decir así que hoy se utiliza mucho el concepto de red que sería una forma de trabajar el medio pero yo diría que va a ¿cómo se dice en español? a más allá va más allá de la red porque también puede ser un movimiento de una zona entera que se amplía o que se restringe puede ser un movimiento también en área apenas en red como aparece hoy en algunos fenómenos globales de ahí la formación entonces del territorio de red y de lo que yo denomino propongo denominar contención biopolítica que me parece las políticas de seguridad en la ciudad del río por lo menos son de manera muy clara políticas de contención biopolítica como no se puede más poner toda la gente considerada criminal y hay una criminalización otra vez de la pobreza como todo esta gente no puede ser colocada puesta en reclusión como era la propuesta típica de la sociedad disciplinaria colocar los criminales los anormales en espacios cerrados de confinamiento de una reclusión que Foucault denomina reclusión de secuestro porque como todo el secuestro se pone la gente ahí y se puede rescatarla después se puede normalizar los anormales descriminalizar el criminal y traerlos de vuelta hoy no se acredita más en eso la sociedad disciplinaria está en crisis profunda entonces lo máximo que se puede hacer hoy es pienso yo contenerlos contenerlos en algunos espacios creando el efecto que se puede denominar efecto presa que se controla de un lado la circulación de esta gente pero siempre se puede encontrar otro camino otra forma de contornar por decir contornamiento contornar estas barreras este efecto barrera de la contención entonces creo que acá es interesante establecer esta posibilidad de un contrapunto un contrapunto entre la reclusión el confinamiento disciplinario de una sociedad que aún cree en la formación del nuevo orden era el principio de la sociedad disciplinar capitalista moderna de crear espacios de reclusión para después recuperar la gente y traerlas de vuelta a la sociedad de los dichos normales ahora no se cree más en esta posibilidad de creación de una orden y ahí me parece muy interesante este término de Agamben este cientista político y filósofo italiano que habla que mientras en la sociedad disciplinaria se podría se creía aún en la formación de un orden de un nuevo orden en la sociedad ahora lo máximo que se puede hacer es regular el desorden miren que interesante este este en portugués hay una palabra esta sacada del del autor esta intuición del autor de Agamben que propone con esta simple expresión la regulación del desorden entender el mundo contemporáneo como una manera entonces en la biopolítica contemporánea de controlar de contener pienso yo la palabra quizá mejor contener la población que es el término también que Foucault va retomar y repensar es un término muy muy frecuente en la geografía tradicional el término población pero que él hace una lectura diferente una lectura biopolítica de la población la población sería el conjunto de la humanidad vista como entidad biológica que se reproduce y por primera vez en la historia el mundo pone en cuestión su propia existencia como especie en la tierra entonces la idea de población biopolíticamente hablando es muy importante hoy por esos intentos entonces de control de contención de esta población en el planeta entonces se pasa de la producción del orden territorial disciplinar a la regulación también territorial pero en otros moldes mucho más de territorio red que de territorio zónico del desorden biopolítico contemporáneo y ahí las palabras de Agamben mientras el poder disciplinar isola aísla y cierra aísla y cierra territorios acá ampliando mucho la noción de territorio del propio Foucault Foucault es interesante él aún tiene el término territorio más para el poder soberano cuando él acciona el término la designación de territorio es muy interesante que se tome mucha atención en eso cuando él utiliza el término territorio es aún para hablar de territorio estatal Foucault pero para nosotros territorio está en las tres modalidades de poder que él está hablando tanto el espacio disciplinar para nosotros es un territorio cuanto los movimientos de barraje del biopoder también son territoriales bueno las medidas de seguridad conducen a una apertura y a la globalización mientras o en cuanto la ley la ley desea prever y regular la seguridad interviene concretamente en los procesos en curso a fin de dirigirlos en síntesis la disciplina quiere producir el orden la seguridad quiere regular el desorden este es otro término también utilizado para la sociedad biopolítica la sociedad de seguridad otra manera que Foucault también utiliza para la comprensión de este dominio del biopoder se puede decir entonces que hay un pasaje aunque muy complejo de la reclusión pero las prisiones están aún ahí por todo por todo el mundo aunque en profunda crisis de la reclusión a la contención territorial y de ahí llegamos entonces a la parte más empírica del trabajo el tiempo tranquilo bueno el ejemplo porque quiero después abrir también para que la gente pueda participar todo de ahí esta regulación entonces biopolítica del desorden que también es un desorden profundamente espacial o si quieren territorial significa el proceso que vamos a denominar acá de contención territorial con sus múltiples tecnologías de poder que están involucradas desde esta del gran centro de control que yo hablaba antes el CORE interesante la sigla que significa centro de operación el río que es también la área el corazón el CORE de la ciudad de río hoy se puede decir que todo el control pasa por ahí el control de la circulación los autobuses por ejemplo de toda la ciudad tienen una cámara no solamente dentro del autobús pero fuera también para controlar todo lo que se pasa en la circulación de la ciudad y ahora con los Juegos Olímpicos se amplió de una manera se triplicó el número de cámaras dentro de la ciudad y el intento de este control por este centro donde hay una gran una gran sala que se parece con la de la de la NASA en Estados Unidos cuando se entra ahí aparece la sala de la NASA y es interesante que se mira desde un punto donde se queda quedan las salas menores de los medios los medios muchos especialmente la Globo que es la principal corporación mediática brasileña hacen sus noticieros de ahí siempre con esa visión de esta sala muy amplia de control donde hay todo todo un discurso de lo más grande de América Latina el telón el telón el telón el telón como se dice la alfondo ahí donde se la pantalla más mayor que fue una donación de Samsung que hay toda involucración de empresas la IBM que también tiene ese proyecto de ciudades inteligentes y eso está dentro también de ese proyecto de IBM hay una sala de crisis interesante también porque la crisis hoy es de tal manera participa de nuestro cotidiano que es transformar en algo normal la crisis es la norma Milton Santos ya decía que la crisis no es más un pasaje de un periodo al otro es el propio periodo definidora del propio periodo entonces esto está muy evidente hoy de que esta idea de crisis fue normatizada fue incluida en nuestro cotidiano totalmente y de ahí de esta sala de crisis el prefecto de la ciudad puede ser accionado puede ser activado donde esté no importa donde si acaso está en un vuelo internacional que no se puede contactarlo ahí el director del centro tiene el poder de tomar la decisión y el centro fue explícitamente creado para gestionar para regular momentos de tragedia o de momentos excepcionales y se ve hoy que hay muchos investigadores en río que denominan la ciudad de excepción la propia ciudad hoy vive una situación permanente de excepción hasta acá en nombre de estos mega eventos donde se puede tomar decisiones sin pasar por ejemplo por la cámara legislativa todo el prefecto puede tomar todas las decisiones directamente bueno y por otro lado los muros que se les ve ahí este muro primero que yo digo que es un muro que canaliza la circulación es un muro ducto porque canaliza las buenas Foucault va a decir eso que el biopoder hace antes de todo una selección entre las buenas y las malas circulaciones los que deben circular y por adónde deben circular y los otros que deben quedarse al lado y acá es muy claro la gran favela el gran complejo de favelas de marea que se queda ahí a derecha esta es la vía de circulación entre el aeropuerto internacional y el centro de la ciudad que se llama línea roja y se construyó este gran muro que hoy es muy interesante porque está todo pintado con ilustraciones de río pero para no ver la favela también y cuando pasa por un gran proyecto de la municipalidad que se llama escuela del mañana escuela del futuro está transparente todo el muro se queda transparente y para ver este proyecto que solo lo que se debe ver es el proyecto de la escuela del mañana la favela no se debe ver bueno acá algunos detalles de este proceso que yo denomino entonces ahora identificando algunas modalidades de contención territorial una de ellas yo propongo denominar telecontención territorial que es esta de este gran centro de control del cor donde quizá acá parezca un poco más nítida esta inmensidad de controladores que están dentro de la sala principal y la sala de crisis donde el perfecto puede ser activado no importa donde esté ahora hay un otro centro que fue construido también este solamente de militar al lado de este hay otro ahora después de la copa del mundo fue inaugurado un otro gran centro pero este aún yo no he visitado pero hay un estudiante conocido allá que está haciendo su investigación logró entrar allá y quedarse entre los los controladores fue muy difícil pero consiguió y pienso que va a salir un gran trabajo esta investigación que él está haciendo ahí y en este centro hay representantes de todas las concesionarias de la ciudad todas las empresas que tienen algún vínculo con la prefectura y se puede accionar para un geógrafo es una una maravilla porque se puede accionar simplemente apretando un botón accionar 120 variables diferentes en tiempo real de lo que se pasa en la ciudad desde la red eléctrica la red de colecta de basura todo lo que está pasando en la ciudad se puede accionar en tiempo real el gran problema que aparece ahí y ustedes ya pueden estar imaginando es el intervalo el gap entre el reconocimiento el telereconocimiento que es una cosa el telereconocimiento de los hechos y la práctica efectiva de una intervención en terreno y eso está muy claro hay varios ejemplos hoy en Río por ejemplo de problemas que hubo en una gran vía de entrada en la ciudad que se reconoció inmediatamente en el centro pero hasta llegar ahí y poder hacer algo para resolver el problema hay un tremendo un enorme gap y tiempo que se lleva para accionar esta acción en el terreno o sea investieron en lo de arriba en la tele contención pero no en la práctica directa en el terreno entonces eso es típico de nuestras grandes ciudades en América Latina que tienen esta verdadera esquizofrenia espacial entre estas diferentes tecnologías y formas de intervención espacial bueno ahí ya comenté en la acción prioritaria en el monitoreamiento y direccionamiento de la movilidad en vías de gran circulación cabras externas en los 10.000 autobuses de la ciudad en mil vehículos de la policía en las unidades de policía pacificador en la práctica el carácter geográficamente selectivo del monitoreamiento con cámaras concentradas en áreas de mayor yo tuve un estudiante que ha hecho su trabajo de investigación sobre esta geografía de las cámaras en la ciudad y pareció muy clara y muy evidente la tremenda desigualdad en este tipo de alegado control del espacio a través de esta distribución de cámaras bueno acá otro producto de esta investigación que hicimos muy interesante también lo que yo propongo denominar de otra forma de contención que sería una especie de contención simbólico midiática que está relacionada también con la creación de lo que la propia prefectura del río la propia policía denomina un cinturón de seguridad yo puso ahí inseguridad pero claro que para la prefectura es el cinturón de seguridad de la ciudad que se proyecta sobre las áreas de los mega eventos que se ubican en la zona sur de la ciudad especialmente solo hay un proyecto de los OEGOS Olímpicos ahora que se despliega en el norte de la ciudad en el distrito de Odor pero los otros son todos en la zona sur de la ciudad la más visitada y donde la cuestión entonces de la seguridad de los proyectos de seguridad son todos para esta área y acá hicimos durante un año una comparación entre dos periódicos uno más caro que es el doble del precio que es leído por la clase media y alta de la ciudad que es el globo y el otro mitad del precio más barato que es leído principalmente por la periferia por las personas más pobres y cada uno tiene una representación de la ciudad de la cuestión de la violencia en el río diferente queda muy claro acá muy evidente esta diferencia entre zonas que tienen la cuestión de violencia aparece y por lo tanto si pensamos que el globo es el diario que más influencia tiene en la ciudad y que las políticas públicas son hechas a partir de esta visión de la ciudad que pasa el globo se puede ver como que es toda la zona más al sur de la ciudad o el sureste si tienen el primer mapa ahí y en el segundo aparecen otros barrios de la zona oeste y norte de la ciudad que muchas veces aparece muy poco o casi nada en el mapa del globo veo que interesante esta dos representaciones del mismo problema en la misma ciudad por dos vehículos de comunicación de dos vehículos mediáticos distintos entonces ahí se tiene una contención también porque se contiene un área de la ciudad que no aparece en esta visión mediática y la otra modalidad entonces que no es simbólica ni tele contención que sería más evidentemente más directamente material la ocupación de las favelas de río y los nuevos muros el control de la movilidad por medio de estrategias in loco y materializadas de contención territorial a través de esta ocupación física del espacio como en la instalación de las OPPs de las unidades de policía pacificadoras creando esta barrera de seguridad que se dice y en el proyecto de construcción de muros un proceso que ocurre en diversas escalas la más reconocida de todos que son los en Brasil se llaman los condominios cerrados las gated communities americanas y que no estoy analizando acá pero en términos de la circulación en la ciudad en una escala un poco más amplia estos nuevos muros que también como resultado de otra investigación que hicimos proponemos proponemos algunas identificaciones de algunas modalidades diferentes también de muros como aún los muros de reclusión o cierre que aún claro están ahí con esta pretensión de reclusión pero que tienen efectos muy problemáticos que se distinguen entre muros de reclusión de exclusión como muchos que predominaron en la Europa de la Edad Media y muros de reclusión reincludente o de rescate que ya comentamos acá la reclusión de secuestro que Foucault identificó más típicos de las sociedades disciplinares en crisis pero aún están ahí los otros serían muros de articulación y o de hay esta palabra en español balizamiento balizamiento no baliza que que crea una una relación una especie de control articulado al mismo tiempo baliza coloca una una referencia no sé cómo decir en español que sectorializan y clasifican espacios conjugando claramente poder soberano y poder disciplinario y los que nos interesa más de cerca que son los muros de contención en sentido más estricto como muchos producidos en el ámbito del biopoder o de las relaciones de poder vinculadas a la cuestión de la seguridad se pueden distinguirlos entre muros de campos de inclusión extrudente que ahí también formalmente parecen los antiguos territorios de reclusión que Agamben denomina campos no sé quién ha leído ahí el homosácer de Agamben él tiene un capítulo sobre el campo que son esos espacios que aparentemente serían aún espacios de reclusión un campo de refugiados por ejemplo parecen territorios de reclusión pero están hay una característica muy específica de los campos que es la ambivalencia jurídica entre estar dentro y estar fuera del estado por ejemplo entonces es una otra condición mucho más contemporánea de esta dimensión biopolítica que estamos hablando de control de esta circulación poniendo en campos espacios aparentemente de reclusión pero que no tiene esa clara distinción entre dentro y fuera como había en los procesos disciplinarios clásicos de reclusión esa es la gran diferencia ahora son espacios ambíguos ambivalentes en que se está dentro y se está fuera al mismo tiempo son individuos que están dentro y fuera del estado ahora en las olimpíadas se quedó muy claro que se tuvo que crear una participación de los refugiados aparte de los estados nacionales aparecieron al final del desfile de las representaciones nacionales esta nueva representación que no tiene ubicación clara que no está dentro ni fuera del estado nación que son refugiados está se creando en el mundo otro espacio quizá el embrión el empezar de una nueva forma territorial de organización planetaria no sé pero puede ser y que Agamben denomina campo este espacio ambivalente políticamente ambivalente de dentro y fuera legal y ilegal cuando se piensa también en este sentido más amplio de ambivalencia entre legalidad e ilegalidad pienso que es muy interesante para pensar esta idea de campo que también puede ser pero de una manera muy problemática extendida algunos autores extienden pero yo personalmente pienso que es muy complicado a las favelas que son espacios de la ilegalidad y de la legalidad y de la legalidad al mismo tiempo pero no son exactamente el campo sería un exagero una exageración poner en este sentido entonces ahí aparecen también los muros presa en base no sé barraje barrera también y los muros ductos o de canalización que yo hablaba de las buenas y malas circulaciones y además los muros también informacionales o simbólicos que no es objeto acá de esta investigación pero que tiene que reconocer su importancia como un poco apareció ahí en esta representación del video de janeiro por dos instrumentos de los medios acá un poco más de detalle de estos que ya comentamos primero los muros ah dique también puede ser otra palabra que también puede ser utilizada del embalse la parte del dique que sirve de barrera pero como en un embalse siempre se puede salir el agua puede salir por otro punto siempre hay un vertedor donde puede verter el agua o porque hay mucha agua o porque ya se dejó inicialmente pero poco no puede circular mucho hay un control de lo que puede salir y de lo que no puede y en este caso de las grandes arterias de circulación estos muros que canalizan las buenas y malas circulaciones bien interesante en el río la metáfora que fue creada no es metáfora una retórica que fue inventada cuando se propusieron estos muros entre favelas en el río se denominó de ecolímite también muy biopolítico eso también muy biopolítico porque en nombre de la ecología se crea el muro para que la favela no avance para dentro de la reserva en este caso el parque nacional de Tijuca que está en el medio de la ciudad del río cuando en la práctica y ahí los propios datos de la prefectura del río mostraban que esta favela por ejemplo la que fue construida el mayor muro Santa Marta era la favela de la zona sur del río que no crecía ya a más de una década había datos de la propia prefectura mostrando que el crecimiento era cero en esta favela y ellos respetaban muy bien una canaleta que había de separación entre la parte la reserva de floresta y la parte construida entonces no había ninguna necesidad de este muro físico que selló ahí la segregación dentro de de la ciudad bueno acá me encamino para el final y pienso que la situación es muy compleja porque tenemos la convivencia se puede decir así de varias modalidades de situaciones territoriales distintas en el seno del mismo espacio urbano como en el caso del río que es un gran laboratorio para este tipo de análisis y tenemos que considerar también que hay territorios que se podría decir territorios entre en que como habíamos hablado hace poco de la ambivalencia de lo legal y lo ilegal del dentro y del fuera hoy se tienen condiciones muy complejas de territorialidades que se superponen que se interponen y de gente que vive de alguna manera en las fronteras que viven en el límite yo escribí un libro que salió el año pasado que yo denominé vivir en el límite que es un poco esta situación contemporánea de que los territorios no tienen más la claridad de un límite donde se puede decir claramente lo que está dentro y lo que está afuera en muchos casos no estoy acá también generalizando pero en muchos casos es esto que se pasa y este entre está también relacionado con lo que nosotros denominamos cuando empezamos dominación y apropiación el territorio zonal y el territorio reticular la reclusión y la contención la contención territorial al contrario de la reclusión desde dentro y fuera consiste en efectos dique selectivos marcados por la permeabilidad y por la potencial sobreposición de múltiples territorios y ahí se podría labrar también en una especie de tránsito entre territorios que es una marca de nuestro tiempo tanto en el sentido compulsorio de grupos que son forzados a transitar entre territorios distintos como en el caso de las favelas de río que ahora en el mismo espacio ahora se puede estar en un territorio del estado típicamente ahora en territorios del narcotráfico ahora en territorios de sujetos dobles como las milicias que participan un horario con el estado oficial y otro horario con los grupos y ustedes conocen muy bien estos tipos de territorialidades acá no solo en el mediante urbano pero también rural no deja de ser una transterritorialidad en este tipo de dibujo la capacidad de transitar o estar entre a esa palabra usufruir en español usufruir el usufruito de más de una territorialidad al mismo tiempo con todas sus vantajas y desvantajas del telecontrol o de las teletrayectorias del sobrevuelo como es un poco este proyecto del teleférico en el gran complejo de favelas del alemán en el río que se construyeron de arriba abajo se pusieron las estaciones en el punto más alto de los cerros y la gente prefiere un bajar para tomar el microbus y no tomar el teleférico que tiene que subir porque todas las estaciones son en los puntos más altos de la favela entonces nuestras teletrayectorias de sobrevuelo hay muchos turistas que van ahí también al control por el afecto de la acción territorial concreta compartida en el terreno ahí siempre teniendo idea de estas dos posibilidades y yo termino con esta expresión que de alguna manera involucra los dos conceptos territorio y lugar en este sentido latino que estamos trabajando ahí el lugar como el espacio efectivamente vivido este es un chico abajo de la estación del teleférico donde está bien grande una pancarta que dice prohibido no sé cómo se dice español la pinta es de pipa comenta y aún así él está ahí con su la única diversión y único espacio que tiene para hacer eso y yo puse acá una parte de una música muy conocida en Brasil una especie de rap que fue incluso cantada ahora en la inauguración de las olimpíadas fue una parte de la presentación donde se dice solo quiero ser feliz y andar tranquilamente en la favela donde nací y poderme orgullar y tener la conciencia que el pobre tiene su lugar gracias gracias a ti vamos por terminada la conferencia territorio en tiempos de inseguridad y contención ahora ahora damos la palabra si tienen algún comentario alguna pregunta o establecer algún debate que es lo que él esperaría en la ocasión adelante muchas gracias la reflexión conceptual ha sido muy rica pero aquí tenemos muchos estudiantes en formación para quienes el territorio es muy importante y la pregunta es metodológicamente que nos podría decir de cómo construye esta problematización cómo trabaja en campo algunas de las herramientas o instrumentos analíticos han estado presentes en su disposición pero si me gustaría pedirle si metodológicamente se puede ofrecer algunas pistas bueno si comprendí tu pregunta metodológicamente significaría más la metodología de investigación que de interpretación en términos de investigación yo creo que tiene que tener mucho cuidado con las diferentes problemáticas que están en juego porque dependiendo del contexto en que ustedes están trabajando mudaría la metodología no hay yo no tendría acá una receta ¿se puede decir así? general en términos operacionales de cómo trabajar o las fuentes por ejemplo ustedes pudieron ver acá qué fuentes yo utilicé para este trabajo además de esta fuente mediática que hasta ahora aún continuamos ahí en el grupo levantando todas las formas de representación de la cuestión de la seguridad en la ciudad por los medios y comparando estas diferentes modalidades esa yo digo es una metodología muy específica para un objetivo también muy específico o una problemática también muy específica de lectura de una contención que yo después de la investigación empírica denominé de simbólico midiática cuando empezamos no teníamos aún esta idea más configurada en términos teóricos pero pienso que y ustedes acá deben tener múltiples también cuestiones territoriales en el mundo rural en el mundo rural urbano en esta también cuestión muy difícil hoy de ser atacada que involucra de tal manera el urbano y el rural que no se tiene más también una delimitación clara de problemáticas eminentemente rurales y problemáticas eminentemente urbanas pero creo que lo más importante metodológicamente es la involucración lo máximo posible del investigador en el campo eso me parece cada vez más importante los antropólogos ya saben eso de largo tiempo pero en la geografía hay un va y viene de momentos en que se queda más en el gabinete como denominamos nosotros se queda más en la investigación de los datos secundarios o estatísticos y no en la inmersión en campo y es lo que estoy haciendo ahora en este momento de la investigación participando directamente de un movimiento social que se desarrolla en una de esas favelas que yo decía una de las más complejas de río y más violentas en la zona norte de la ciudad en el límite con una otra municipalidad que es de la zona metropolitana de río donde hay un movimiento que se llama Movimiento de las Comunidades Populares MCP que es muy antiguo ya en Brasil tiene ya unos 30 años viene desde la época de la dictadura militar y que tiene tanto en ambientes urbanos cuanto rurales y se propone una autogestión de las poblaciones locales es un movimiento que se inspira también en movimientos históricamente ya que se pasaron en Brasil como Canudos no sé si ustedes conocen ese movimiento en el nordeste brasileño en el siglo XIX ellos hacen una lectura histórica de esos movimientos de resistencia que hubo en Brasil y en esta relectura aprenden y proponen cosas nuevas para articulación y tienen varios elementos de autogestión incluso un banco una banca que ellos propios controlan no tienen ninguna vinculación con el sistema financiero oficial y ahí estoy involucrado participando de todas las reuniones hay una vez por mes una reunión que ellos tienen de autogestión del grupo y en esas participaciones directas que estoy efectivamente aprendiendo lo que se pasa porque es una favela controlada por el narcotráfico entonces creo que es un excelente ejemplo de cómo se pasan estos movimientos de control territorial yo no hablé mucho aquí del narcotráfico pero pienso que hay una otra vertiente de la dominación que es hecha por estos grupos a veces muy involucrados con el Estado a veces ni tanto pero que en este caso por lo menos de este complejo de favelas de la zona norte del río es muy importante de conocer y uno de los conocimientos que tuve ahí al respecto es por ejemplo el desplazamiento de la gente de la favela para utilizar algunos servicios públicos que están afuera de la favela servicios de salud por ejemplo hay un control del narcotráfico tan fijo y por ahí también desarrollé un poco esta idea de que hay una multiplicidad de situaciones de cierre y apertura dependiendo del sujeto que está en juego y estos grupos que están ahí por lo menos en estas favelas tienen un control aún muy cerrado y muy fijado en el terreno que los habitantes saben claramente hasta donde pueden ir y donde no pueden ir un ejemplo muy concreto hay una UPA que se llama en Río unidad de pronto atendimiento de la salud de atendimiento rápido muy cerca de la favela pero ellos no pueden ir ahí porque es un área controlada por la otra facción del narcotráfico tiene que se desplazar mucho más lejano para conseguir una otra UPA en el triple del gasto de tiempo que tiene para yo estoy incluso ayudando ellos organizando para un micro tener un micro bus para garantizar esta circulación más alejada que no pueden caminar hasta la otra UPA entonces son elementos del cotidiano de las favelas que permiten solamente en loco podría decir reconocer la importancia de estos varios tipos de territorialidad que son dibujadas ahí entonces pienso que metodológicamente además de todos esos recursos de los medios de los datos oficiales estatísticos que son muy importantes también en la geografía siempre fueron tenemos la obligatoriedad de involucrarnos de tal manera dentro de estos espacios que solamente en el cotidiano ahí efectivamente podemos descubrir esas maneras tanto de dominación más localizadas cuanto de resistencia también de los grupos como formas de lo que yo denomino no hablé mucho acá pero un término que desayuno es del contornamiento las estrategias y táticas de contornamiento no sé si hay esa palabra en español de contornar este es delimitar no, no, no no es delimitar es por ejemplo si hay un barraje usted va a contornar el barraje va a pasar rodear circunnavegar algo así algo así en portugués es contornar rodear rodear la barrera para tener una salida como hacen como hacen muchos los inmigrantes a nivel de fronteras internacionales muradas yo no hablé acá de esta otra escala de los muros que son los muros fronterizos internacionales que ustedes también conocen muy bien acá con Trump con Trump ahora queriendo buscando realizar un gran gran muro los migrantes siempre también buscando otra salida otra alternativa contornando rodeando esta barrera quisiera preguntarles a los colegas de Zamora que también trabajan temas relacionados tal vez no con muros sino así con barreras y defensas del territorio si quisieran hacer alguna pregunta Carmen Nelly no sé si me escuchan sí muy bien perfecto ya no ya no hubiera un poco bueno sí adelante ahorita me escuchan bien sí me gustaría saber su opinión respecto a la categoría de soberanía es decir en términos analíticos qué tendría que reconfigurarse o cuál sería esta concepción de soberanía que nos permite entender estos múltiples territorios o estos ejercicios de territorialidad en donde están actuando diversos actores y tratando de controlar la circulación de bienes y personas es decir este control territorial que no solamente está delimitado con un solo actor sino intervienen distintos actores que están ahí disputando este control en un mismo territorio el concepto de soberanía podría ser más útil para entender esto o qué habría como categoría analítica cuál sería su opinión respecto a la soberanía gracias una pregunta que no es fácil de contestar pero porque creo que es un concepto que hoy está un poco puesto en cuestión está muy problematizado el concepto de soberanía si tomamos por ejemplo como referencia Foucault el aún restringe el término del poder soberano a la figura del Estado entonces esto por un lado facilita nuestra interpretación porque el sujeto está muy claramente definido el sujeto de la soberanía es el Estado y la estrategia concreta de ejercicio de la soberanía es el dominio territorial y la definición de fronteras esta es la definición clásica de soberanía que aún está presente en Foucault pero pienso que hoy con este como se dice esta que yo denominé acá multi o transterritorialidad significa que tenemos que reevaluar esta concepción de quien ejerce efectivamente soberanía si hay aún posibilidad de trabajar con un concepto de soberanía que viene de una otra forma de construir soberanos porque tenemos ahí como ella misma había dicho varios sujetos que pueden ejercer algún tipo de control territorial si se ve soberanía yo soy geógrafo por eso siempre estoy hablando de términos por la lectura del espacio si vemos la soberanía como un instrumento de dominio territorial obviamente que por todo lo que hablamos acá hay varias formas de soberanía que están sobrepuestas y ahí tendría que caso a caso reconocer hasta que punto se involucran o aún se puede decir acá está la soberanía estatal creo que por la experiencia que tenemos en Río es imposible hoy decir que aún hay una entidad estado que pone límites claramente definidos o mismo la idea más amplia de frontera que también es otro debate muy importante hoy hacerse sobre la idea de frontera que tiene mucho a ver también con la idea de esas dobles o triples soberanías que van se dibujando creo que la idea del límite territorial hoy es un gran problema geográfico que tiene que ser enfrentado en la medida que no tiene una configuración clara en el terreno se puede dibujar múltiples limitaciones de leyes también diferentes y por lo tanto si quiere de soberanías diferentes que se van interceptando una con la otra en el caso de las favelas yo diría que mismo con la llegada de las unidades de policía pacificadora que sería una forma de rescate de la soberanía estatal en estos espacios por lo menos es el discurso oficial es este de retomada de la soberanía estatal en estos territorios primero no eran territorios fuera de esta soberanía antes había siempre otras formas del estado estar presente incluso con algunos organismos de instituciones como la escuela hospitales algunos que estaban de alguna manera presentes ahí y también de policías que participan de estos dos circuitos ilegales ilegales al mismo tiempo dentro de la favela entonces no eran de manera alguna territorios fuera de esta soberanía estatal pero al mismo tiempo involucrados con varias otras formas de en el mismo espacio físico tener la presencia de estos otros sujetos pienso que no es una cuestión fácil de tener una respuesta patronizada pero caso a caso yo hablé un poco de esta experiencia de Rio de Janeiro pero en cada caso tiene que reevaluar si la idea de soberanía aún es una idea que se puede operacionalizar cuando más allá de la figura del estado que es la larga tradición con que el término fue trabajado hasta acá quizás tendríamos que inventar un nuevo término para denominar lo que se pasa en términos de control territorial que no es exactamente el poder soberano y ahí yo prefiero trabajar con la triple condición que modalidades de poder que Foucault nos propone el poder soberano aún operacionalmente más fácil aún situado en la figura del estado el poder disciplinario mucho más amplio y el biopoder quizás el que mejor reproduce esta ambigüedad del movimiento de control territorial contemporáneo muchas gracias alguien más gracias y la otra pregunta es sobre usted basa mucho ciertos planteamientos sobre él pero el territorio se va enfocado siempre al poder el territorio se basa en el control del poder pero él también habla del deseo ese es donde quedaría la construcción del territorio creo que no te escucha mi amor si no se entendió arriba aquí un poquito acá donde está el micrófono vamos a ver muy bien la exposición se basa en que el territorio se construye a partir del control del poder y él también habla de la construcción del territorio desde el deseo sin desconocer pues el poder es como se podría ver desde la geografía esa construcción desde ahí muy bien bueno en el minicurso después ustedes participarán yo voy profundizar más este debate que acá ni creo cité sobre la diferencia y las asociaciones entre territorialidad y territorio las diferentes maneras que es posible trabajar con estas dos categorías territorialidad y territorio pero de manera más simplificada podría decir que en la lectura antropológica predominante la territorialidad está siempre definida a partir de la dimensión simbólica las representaciones territoriales que un grupo tiene y que le hace partir para prácticas efectivas o no pero que carga siempre en su imaginario estas representaciones territoriales el ejemplo clásico que se habla siempre de territorialidad sin territorio sería la tierra prometida los judíos durante mucho tiempo en busca de la tierra prometida en brasil algunos grupos indígenas que buscan los guaraníes que buscan la tierra sin males sería una especie de referencia territorial que tienen una territorialidad pero que nunca se realiza concretamente materialmente como territorio yo como geógrafo pienso que solo hay territorio cuando hay la materialización de este imaginario sin esta materialidad en mi punto de vista no hay territorio pero respecto a los autores que consideran también la existencia de un territorio puramente imaginario hoy incluso hay múltiples metáforas en términos de utilización de territorio incluso en internet pero creo que a veces se exagera y cuando un término se amplía demasiado pierde su capacidad operacional de dar respuesta de contestar entonces para mi con mi herencia geográfica pienso que sin la materialidad no hay como hablar de territorio sea un territorio cargado de esta territorialidad simbólica o no ustedes pudieron percibir acá que se puede dibujar un continuo desde en un extremo un territorio básicamente funcional concreto político económico por ejemplo y en el otro extremo esto que yo podría denominar y ahí si reconozco una territorialidad sin territorio esa posibilidad es creo que que se puede reconocer en el otro extremo no todo territorio tiene una territorialidad en el sentido más amplio de territorialidad como la condición para la existencia del territorio esa sería la definición más amplia de territorialidad la condición para la existencia del territorio sea como una identidad territorial fuerte sea como esta dimensión más funcional que estábamos hablando acá entonces vean que hay una amplitud ahí grande cuando se pone esta relación entre territorialidad y territorio pero en una visión antropológica quería repetir para existencia de este territorio tenía que tener una identidad fuerte para que la población que vive se reconozca como viviendo un territorio con una conciencia territorial muy pronunciada entonces esta es una posibilidad de trabajar con esta relación entre territorialidad y territorio y claro que tanto hay la posibilidad de múltiples territorialidades que es mucho más clara porque está en el ámbito de las representaciones del territorio cuanto de los territorios materialmente constituidos o prácticamente constituidos en la práctica social concreta bueno y tu segunda pregunta sobre el control del no apenas del poder en el sentido yo quería modificar un poco tu cuestión no poniendo el control del poder de un lado y el control del deseo del otro pero el deseo como una otra forma de poder es un poder que incluso uno u otro son pocos los geógrafos yo diría que están trabajando un poco esta idea pero por lo menos John Allen un geógrafo inglés él trabaja con esta dimensión que él denomina el poder de la seducción seducción en español que es muy fuerte hoy por la publicidad por todo el poder de la seducción como seducir el otro el deseo claro es una de las dimensiones de la seducción que está presente ahí muy fuerte y que hay espacios también de seducción hay espacios o territorios si quieren ampliando esta concepción yo prefería en este caso hablar más de espacio porque amplía un poco este racionamiento que son espacios claramente donde esta dimensión entonces de la seducción es la más importante eso se pasa hoy en varias áreas económicas donde es muy importante seducir el consumidor a través de un paisaje por ejemplo a través de una imagen de un territorio que seduzca el consumidor es muy frecuente en esta idea del poder que tú dices ahí del deseo que se puede ampliar un poco por el poder de la seducción yo no trabajo directamente con eso no puedo profundizarlo pero dejo acá la referencia por lo menos de John Allen para ampliar esta concepción de poder como poder también del deseo y claro que en la obra de Deleuze y Guattari ellos proponen mucho más que en la visión Foucaultiana de un poder más concreto y materializado en las prácticas que Foucault tanto enfatiza eso proponen también esta dimensión del deseo a veces algunos utilizan esta diferenciación que tú pusiste de poder y deseo pero yo prefiero hablar de un deseo que también es poder que sería una otra dimensión también de leer el poder quizá dentro un poco también de lo que Bourget denomina el poder simbólico quizá sea una modalidad también de este gran poder simbólico que Bourget tanto nos habla y que a veces es más eficaz tiene más eficacia que el poder en el sentido más concreto del Estado de la gran empresa que es un poder más coercitivo Bueno yo tengo una pregunta ¿podría ampliarnos un poco más sobre la territorialidad simbólica el concepto cómo ejemplificar quizá qué categorías de análisis o cómo podríamos operacionarlo metodológicamente lo que usted ya ha dicho hay diferentes contextos y dependerá de ello pero en términos más conceptuales cómo podríamos hacerlo ¿contesto ello? Sí, tiene Bueno no deja de ser un complemento a lo racionamiento que veníamos haciendo antes yo creo que eso que denominamos territorial simbólica tiene mucho a ver con la cuestión de la identidad territorial o espacial si quiere en un sentido también más amplio ya que toda identidad social es construida espacialmente pero yo propongo que a pesar de toda identidad social ser de alguna manera una identidad espacial por el simple hecho de que es construida en y por el espacio ni toda identidad social y por lo tanto la territorialidad en el sentido simbólico tiene el espacio como su centro de referencia y yo de momento la identidad territorial apenas solamente las identidades sociales que son construidas con la referencia simbólica primera y central en el espacio ejemplos clásicos que conocimos identidad regional identidad nacional no hay como hablar de identidad regional identidad nacional sin una referencia espacial que es el centro de la construcción de esta identidad identidad de género por ejemplo no tiene obligatoriamente un referencial espacial como centro indispensable para la construcción de esta identidad entonces pienso que esto operacionalmente es una diferenciación interesante y yo trabajé hace mucho tiempo pero en este trabajo que hablaba cuando empecé sobre los gauchos del sur de Brasil y en esta investigación me quedó muy claro como que para ellos la referencia a un espacio que hay un geógrafo Bernard Poche que denomina el espacio de referencia identitaria una concepción que él propuso para identificar estas identidades territoriales que tienen el espacio y el centro principal y en este caso de los gauchos en el sur de Brasil y quizá también en Argentina y en Uruguay pero ahí cambia de escala porque en Uruguay y Argentina no es simplemente una identidad regional como en Brasil pero también una identidad nacional la figura del gaucho pasa a ser una identidad también nacional y la referencia espacial indispensable para la construcción de esta identidad es el latifundio la gran propiedad ganadera de la pampa entonces eso para mí se quedó muy claro en la investigación de terreno que he hecho ahí como que y después también con los migrantes que se fueron al interior de Brasil y hay formas muy interesantes de como que este grupo mismo que se admita que es una identidad puramente del imaginario de la gente cuando migra y mismo en el sur de Brasil hoy es tan lejana esta propiedad latifundaria ganadera porque hubo una transformación empresarial muy grande de la pampa que es muy difícil encontrar aún la típica gran propiedad ganadera en la frontera incluso el gobierno del estado de Rio Grande do Sul creó una hacienda para los turistas muy cerca de la ciudad para que conozcan la vida en el campo típico del gaucho de la frontera y además hubo una transposición yo denomino así transposición identitaria geográfica transposición geográfica identitaria y muy practicada por los migrantes que es una especie de reproducción de lo rural en lo urbano a través de un club que se denomina centro de tradiciones gauchas CTG hoy hay CTG incluso en los Estados Unidos los migrantes que se van ahí del sur de Brasil reproducen el mismo tipo de institución recreativa que son los CTGs que se componen con las figuras del capataz sota capataz y patrón que son los nombres que se dan se daban en la estancia latifundaria estancia de nombre de la gran propiedad latifundaria en la Pampa se reproduce dentro de este club entonces vean como que esta territorialidad simbólica puede ser recreada a través de otros referenciales espaciales de prácticas cotidianas del grupo que se reproduce yo he hecho no se si durante el curso también voy a mostrar para vocês creo que si este resultado de la investigación un mapa de Brasil con todos estes centros que van exactamente en los puntos en que los migrantes llegan aparecen pronto después uno o dos años aparece este centro de tradición como un referencial también espacial para la construcción de la territorialidad simbólica de los grupos entonces pienso que hay varias maneras de también metodológicamente ingresar en este campo de la reproducción simbólica de una identidad territorial a través de varios mecanismos y tácticas de reconstrucción espacial aunque en este caso completamente desplazadas del espacio original el referencial original que dio origen a esta formación identitaria pero creo que es un ejemplo bueno para pensar en las formas de construcción y reconstrucción de territorios linales en este nivel mucho más simbólico que claro que como geógrafo yo nunca veo simplemente como simbólico no consigo es un hábito quizá una costumbre de una mirada geográfica que no consigue quedarse apenas en lo simbólico aunque ya empiece una investigación en este campo acabo siempre al final enfatizando y destacando las prácticas concretas con que ellos se reterritorializan a partir de este simbolismo como por ejemplo en este caso barrios por ejemplo gauchos que se construyen en torno a este CTG a este centro de tradiciones cosas de este tipo que acaban ocurriendo con estos grupos que van materializando también elementos de esta simbología que lleno muchas gracias voy a dar la palabra perdón me la había pedido Ana quisiera hacer después de Ana un pequeño corte para si Pepe Sergio Ángeles misma Ana y Carmen quisieran replicar o argumentar algo de la respuesta que les dio el doctor adelante Ana ya que trabajo con organizaciones sociales quería saber si ha analizado esta conceptualización que hace desde el territorio desde como las organizaciones se han pensado al territorio en Colombia los movimientos sociales se empiezan a hablar del territorio a partir de los planes de desarrollo que es en respuesta como a ese concepto que se les pone y cuando uno mira más atrás pues está un poco las luchas por un hábitat digno en la ciudad y eso es como los precedentes de empezar a hablar de territorios y como en los 70 y los 80 hay un proceso muy importante de tomas de haciendas por parte de los indígenas NASA que es como el sur occidente donde empiezan a pedir tierra pero cuando tienen la tierra dicen es que recuperamos esta tierra porque es nuestra tierra ancestral aquí están nuestros espacios rituales bueno entonces ahí uno podría ya empezar a ver como esa conceptualización del territorio y aquí pues lo que vemos de todas maneras es más reciente ¿no? pues es a partir según entiendo de la Copa Mundo la investigación pues también cómo eran estas prácticas a las que también responde la gente yo no creo que estas prácticas de contención sean tan recientes como pues yendo hacia más atrás también veré pues que son como dos preguntas una gran pregunta bueno me interesa mucho especialmente en estos últimos tiempos ahora que tengo algunos estudiantes también involucrados con estos temas de comprender cómo que el territorio es trabajado y accionado por las organizaciones sociales desde abajo cómo que aparece el territorio mientras una categoría de la práctica como estaba denominando acá me parece que tenemos que tener una mirada muy fuerte sobre eso para saber al mismo tiempo las limitaciones y el gran potencial que tienen estas relecturas del territorio desde las prácticas de estas organizaciones sociales desde abajo y yo en los años 2000 2006 participé de un debate quería poner acá un contrapunto entre esta visión de categoría de la práctica y categoría normativa porque por lo menos en Brasil hay un diálogo muy fuerte entre las dos y las organizaciones sociales acaban siendo muchas veces obligadas a releer estas categorías como categorías normativas impuestas por el Estado es un juego un juego complejo de conquistas y pérdidas entre las propuestas desde abajo y desde arriba y en que medida el Estado puede estar presente también dentro de esos movimientos de una manera a fortalecer resistencias y no simplemente a ponerse desde arriba yo participé en el gobierno Lula en Brasil hubo varios proyectos de políticas territoriales y una de las mayores fue la política nacional de ordenamiento territorial yo participé en Brasilia de un debate ellos invitaron sorprendentemente invitaron geógrafos para debatir el concepto que sería utilizado en esta política nacional de ordenamiento territorial y ahí me acuerdo que uno de los puntos más importantes y ricos de este debate fue el intento de nosotros de proponer una visión a partir de los espacios vividos de la gente como que las políticas oficiales podrían incorporar esas nociones desde abajo como que la gente efectivamente vive y reconoce sus territorialidades pero pareció muy claro para nosotros que de parte del gobierno se reconocía la enorme dificultad de en una política de apenas muchas veces cuatro años se hacer una investigación suficientemente profundizada que diera cuenta de este reconocimiento efectivo de lo vivido de la gente que estaba ahí especialmente en áreas que no disponían de investigaciones previas ya hechas por investigadores de estos movimientos entonces se alegó eso una cuestión puramente funcional operacional se podría decir así para que no fuera incorporado a este proceso esta visión desde abajo pero al mismo tiempo la constitución brasileña de 1988 que es la última constitución de Brasil hubo varias conquistas ahí de los movimientos sociales cuando se reconoció la posibilidad de construcción de estos territorios que hoy se denominan territorios de los pueblos tradicionales en Brasil y que nunca se imaginó que existieron que se pudieron visibilizar tantos grupos tradicionales en Brasil como se ve ahora la cantidad de movimientos que aparecieron a partir de esta posibilidad reconocida en la constitución de reconocimiento de los movimientos vean ahí el movimiento de un lado al otro que va y viene entre el reconocimiento oficial y los movimientos desde abajo que solicitan este reconocimiento entonces yo diría que la constitución de este hecho también fue un producto en parte de las conquistas de las organizaciones sociales que se impusieron claro después lo que se hizo y que está haciendo hasta ahora es otro gran problema la cantidad que la demanda que hay y lo que efectivamente se construye especialmente en el gobierno de Irma que se bajó mucho estas conquistas en términos de reconocimiento de tierras comunitarias por estos grupos pero ahí creo que hay sin duda una contraposición muy seria entre la concepción oficial normativa se puede decir así del Estado y estas concepciones desde abajo del espacio efectivamente vivido creo que un autor que está reconociendo y aprofundizando este debate a partir de la concepción de los grupos sociales de estas organizaciones desde abajo es Arturo Escobar en Colombia que propone trabajar con territorio de una visión muy amplia de territorio como territorio no solamente en este sentido que proponemos acá como categoría de análisis categoría de la práctica categoría normativa pero además como territorio que él denomina ontológico que participa que es condición de existencia de un grupo esto extrapola va más allá de todas las concepciones que se tenían hasta acá yo diría y él está formula esta concepción del territorio como condición de existencia de todo un grupo a partir de la experiencia de los palenques de los grupos afro en el litoral pacífico de Colombia yo creo que esta es una contribución latinoamericana para la lectura del territorio desde abajo pero que puede traer en el futuro muchas otras posibilidades de políticas diferentes territoriales que efectivamente reconozcan que el territorio para muchos grupos mucho más que una condición de reproducción es una condición de existencia es el ser del grupo en geografía hay un autor por lo menos que yo conozco de la llamada geografía cultural que propuso mucho antes de descubrar esta concepción de territorio como él decía mucho más que un tener el territorio es un ser y él trabajó a pesar de ser un geógrafo francés o él a pesar de ser un autor que podría ser eurocéntrico en una determinada lectura él trabajó con pueblos de la Polinesia de una isla etana donde los propios individuos se reconocen como en una nomenclatura local manples hombres lugares hombres espacio o sea no hay como definirlos como humanidad sin el espacio que ellos tienen entonces ahí está muy clara esta concepción también de Escobar de un territorio como un territorio ontológico un territorio existencial que sin él no hay como el grupo existir y eso nos abre también un otro debate que aún no hicimos acá pero que también se tiene que pensar que es la relación de nuestras investigaciones territoriales con lo que se denomina con toda su problemática de naturaleza yo pienso que eso tiene un gran futuro también aún para se debatir sobre en qué medida y eso me acuerdo también de Dori Masi que me cobraba un poco eso en los últimos debates que tuve con ella que infelizmente se fue este año y ella también fue cobrada por no haber inicialmente incorporado en su debate sobre el lugar la dimensión natural y si ustedes toman por ejemplo y comparan su texto de 1995 el texto clásico de Dori Masi el sentido global del lugar no hay mención ahí a la dimensión natural del espacio en la configuración del lugar pero ya en el libro por el espacio que traducimos en portugués for space en ese libro ella ya y yo digo con producto de algunas críticas también que sufrió ya incorporó la dimensión natural incluso para defender la idea de un lugar como movimiento como conexión lugar encuentro que ella dice que es un poco eso que hablamos acá como territorio en movimiento territorio como repetición de movimiento territorio como red y ahí también para la naturaleza utiliza el ejemplo de un área que visitaba mucho cuando hacía vacaciones en el norte de Inglaterra Lake District donde vive hasta ahora una hermana y ahí ella habla de todos los movimientos que la propia naturaleza ha traído para traído para este área de áreas las más lejanas del mundo los pájaros que vienen de África por ejemplo en una estación del año solo para dar un ejemplo y ahí empieza toda una interpretación del lugar en este caso que es el término que ella utiliza para mostrar como que mismo por la mirada más natural entre comillas del espacio tenemos la idea de movimiento de transformación permanente de este espacio y ella empieza miles de años con la geología también que no estaba presente ahí hay un texto de ella muy rico sobre una piedra en la entrada del puerto de Hamburgo que ella muestra toda la historia de la piedra y como que eso implica una idea de movimiento muy diferente de estas ideas de espacios fijos que la mayor parte de la población aún tiene en la cabeza entonces pienso que esa es otra cuestión también involucrada de alguna manera en este territorio ontológico que impone también un debate sobre la relación entre hombre y naturaleza eso se pasa también en otros conceptos como región que valería una otra conferencia el concepto de bioregión por ejemplo que hoy está muy cedo retomado y debatido bien antes de dar la palabra Magda y el dato que nos pidieron algunos de los que ya participaron tienen algo que agregar comentar replicar Carmen Adelante adelante Carmen no se escucha hace un rato en las respuestas que ha dado el ponente decía solo hay territorio cuando hay materialización de imaginario y yo me pregunto que sucede o que estaríamos pensando por aquellos que yo podría señalar como territorio abocado de aquellos grupos que no lo tienen en lo material es decir no tienen esa apropiación física de este territorio pero que constituye un instrumento poderoso es decir siempre están aludiendo a ese territorio que algún tiempo en alguna ocasión en la historia les perteneció podríamos en este caso entonces no hablar de territorio o si valdría la pena repensar este concepto de territorio es decir hay territorio vivido hay territorio construido hay territorio legalizado pero también hay una construcción de discursos territoriales en el que el territorio evocado constituye un instrumento poderoso no solamente de instrumento de lucha por el reclamo de ese territorio sino también de una construcción de una identidad espacial esa es una y la otra es no sé si también a lo mejor no entendí bien cuando afirmaba que podría haber territorialidad sin territorio ahí me entra la duda de si es posible esto es decir el territorio se construye se construye a través de estas prácticas espaciales que pueden bien señalarse como ejercicio de territorialidad entonces yo me preguntaba ¿cómo puede haber territorialidad sin territorio? no sé si entendí a lo mejor de manera incorrecta la afirmación gracias bueno intentando aclarar es una cuestión creo mucho más analítica en este punto porque claro que evidente que muchos grupos utilizan territorio como muchas cosas yo hablo a veces de una verdadera no apenas para grupos en movimientos de resistencia estoy hablando acá en general incluso grupos que tienen una vinculación con políticas estatales muy claras pero ahí me parece que hay un cierto abuso del término que para nosotros investigadores porque también tenemos que reconocer una especificidad de nosotros mientras investigadores ¿cuál es nuestro rol? simplemente reconocer las categorías nativas sería muy simple si fuera así creo que hay momentos de debate que tenemos hasta para operacionalizar y profundizar una reflexión tenemos que ponernos en acuerdo sobre algunos conceptos y pienso que a mí por lo menos mientras geógrafo tiene hasta acá está siendo muy positiva esta diferenciación entre territorialidad y territorio ¿por qué? porque enfatiza la especificidad y la importancia de la materialidad de los territorios y creo que eso como geógrafos es nuestra contribución que tenemos al debate pienso un poco así mantener el pie en la tierra yo digo a veces como una broma mantener el pie en la tierra mostrar la especificidad de la materialidad de los territorios y de ahí esta definición de territorio como siempre teniendo una base material para su efectivación se dice para que se torne de hecho un territorio y cuando yo digo que la territorialidad puede existir sin territorio es simplemente porque reconozco también la especificidad del imaginario que no se confunde obligatoriamente con esas relaciones o prácticas materiales es toda una dimensión también del imaginario que tiene su propia forma de configuración si quieren de lógica también pero reconozco que dependiendo del área y acá creo que hay un confronto de disciplinar también áreas como la antropología que trabaja como sinónimo territorialidad y territorio la mayor parte de los trabajos que yo tengo leído de la antropología tiene una similitud muy fuerte entre la idea de territorialidad y la idea de territorio y en ese sentido sin duda podría existir territorio simplemente como una dimensión del imaginario o del campo de las representaciones de un grupo se podría reconocer de esta manera y no estoy de manera alguna disminuyendo acá la importancia de esta dimensión en la construcción de los territorios como hace poco hablé de los gauchos que realizan prácticas materiales a partir de toda esta dimensión imaginaria que durante algún tiempo se queda únicamente en el imaginario del grupo pero que en determinados momentos se utiliza mientras una estrategia también también ese es el término material de esta construcción y bueno ese es un debate también muy complejo la idea del discurso que fue mencionada acá que una visión Foucaultiana también implica una práctica entonces creo que ahí entramos en otros en otros conceptos y términos también más específicos de otras disciplinas que merecen una profundización mayor pero en la geografía tiene servido y bastante para mí esta diferenciación entre el territorio siempre necesariamente como materialidad también como materialidad y no el territorio ahí prefiero decir territorialidad en este caso que estás hablando de grupos que tienen apenas esta presencia referencial en el campo de las representaciones prefiero ahí utilizar el término apenas territorialidad muy bien gracias Marta perdón Marta esta más que pregunta es como una inquietud con el comentario de hace rato sobre la regulación del desorden y esta inquietud me lleva a esta reflexión de si es los planes de ordenamiento de planeación y todas estas cuestiones ¿tienen futuro como una estrategia de organización del espacio y demás o es una atención a lo que ya de por sí está ocurriendo una atención a lo que ya está ocurriendo y un intento por organizarlo es más bien una inquietud pero me gustaría mucho conocer su opinión es una pregunta importante también porque si lo único que se puede hacer es regular el desorden ¿qué resta para los ordenamientos que tanto estamos buscando y tantos proyectos y tantas políticas bueno yo reconociendo también mi limitación porque las pocas participaciones que tuve concretas en proyectos de ordenamiento de políticas territoriales yo diría que fueron participaciones que me frustraron yo participé de un primero de este debate que no pasó no fue mucho más allá de un debate sobre la política nacional de ordenamiento territorial y después un proyecto con una compañera de Río que estuvo acá un tiempo Lía Machado que estaba hablando con Marta hace poco una investigadora de Río que trabaja con la región de frontera de Brasil tuvimos una investigación conjunta con el Ministerio de la Integración Nacional de Brasil también en los años 2007 2008 en que nos propusieron de hacer una regionalización de la faja de frontera Brasil era una política que se llama faja de frontera de toda la frontera brasileña 150 kilómetros adentro hacer una política del gobierno a partir de esta regionalización y yo digo que fue frustrante porque nosotros académicamente tenemos todo este intento de buscar conceptos mucho más ajustados para comprender un tema de la realidad y cuando se propone una política que el gobierno ya viene con algunas restricciones condiciones para que la investigación se dé solo para dar un ejemplo no se podría hablar en este proyecto de circuitos ilegales de la economía en la faja de frontera imaginen que era justamente el trabajo que Elía desarrollaba la fuerza que tiene la economía ilegal en la frontera de Brasil con Bolivia con Paraguay con Colombia con todos los países y tenía que dejar de lado porque ellos querían fortalecer determinados se utilizaba el término arranjos productivos arreglos productivos no se si se dice así en el nacional que no deja de ser una forma de regionalización de crear regiones tenía que estimular algunos ¿cómo se dice en el pano? arreglos arreglos productivos que se podrían ser estimulados por el gobierno y entonces claro que los circuitos ilegales no serían estimulados por eso tenía que dejar a lado eso para dar un ejemplo de la dificultad de transformar una categoría analítica en una categoría normativa en ese sentido y ahí crear un orden un nuevo orden desconsiderando este desorden que en este caso es fundante del espacio no hay como ignorarlo entonces esta idea de regulación del desorden significa en el discurso de Agamben que las políticas son no sé también si el término hay en español paliativas las políticas son solamente paliativas esta cuestión que yo hablé acá de contención significa que usted va a atacar el proceso el problema después que ya está ocurriendo y como en un río la metáfora del embalse es buena porque se pone un barraje en el medio del curso del proceso no se va en la fuente donde nace el curso del río entonces creo que ahí se comprende por qué que se está simplemente regulando el desorden porque se está reorganizando algo ya en el medio del camino no se va no se va no se ataca el origen efectivo del problema y eso no significa claro que no se tenga que imaginar otras formas múltiples yo diría de nuevos órdenes el gran problema quizás sea que el mundo hasta acá de los grupos hegemónicos siempre imaginó un mundo ordenado en conjunto como si fuera un único gran modelo de orden eso que se llamó aquí acá orden disciplinario era un orden planetario de disciplinarización de los individuos en el mundo entero que se sabe la diferencia entre ordenar disciplinar un pueblo en la China y ordenar un pueblo en Estados Unidos o en México pero el modelo era pretensamente común entonces lo que está muy claro hoy son las múltiples formas de ordenamiento para algunos puede parecer desorden cuando se tienen múltiples órdenes que son reconocidos entonces pienso que esa es una cuestión interesante para pensar que el múltiple la multiplicidad de órdenes no significa simplemente desorden y más aún desorden es siempre el doble indisociable del orden incluso el creador del nuevo el nuevo solo puede aparecer si hay un desordenamiento el orden que tanto el discurso del orden tan presente significa también un consenso generalizado y un estatus quo permanente la defensa de lo que está ahí como lo que debe ser debe permanecer entonces también ese mundo tan moldeado por la incerteza que tenemos hoy tenemos que incorporar esta doble visión del desorden del orden como doble doble cara que tiene que estar siempre siempre junto a menos que imaginemos un mundo aún imaginemos un mundo estabilizado y conservador y por otro lado los movimientos de resistencia también componiendo esas formas múltiples de autogestión por ejemplo parece muy rica esta idea de posibilidades de múltiples órdenes de abajo arriba que sean efectivamente reconocidos en su multiplicidad bueno ya nos hemos pasado un poquito de tiempo no sé yo pongo a consideración tenemos dos participaciones más solicitadas si con esas cerramos y en las siguientes intervenciones de la tarde y de mañana pudieran si voy a retomar muchas cosas de acá si si para también que se descanse porque era las cuatro tiene el taller entonces damos la palabra a ustedes dos para que planteen yo solo quería justo reposar lo que venían diciendo ahora y era más bien el desorden desde donde se está nombrando desde donde se está definiendo que sea desorden o no porque justo a través de las prácticas ya de abajo hacia arriba se sintieron de las prácticas que hay en esos territorios pues lo que se ve es otro tipo de ordenamiento que no necesariamente obedezca a un ordenamiento categórico digamos en términos jurídicos y normativos desde una visión estadocentrista si se quiere responde a otras lógicas a otras dinámicas a otras prácticas que justo están siendo ejercidas apropiadas desde las personas organizaciones sociales no necesitan resistencia y demás incluso los mismos narcotraficantes entonces ahí era más bien la pregunta ¿por qué nombrarlo como desorden y no como otro tipo de territorialidad también y por qué hacer la división entre lo ilegal y lo ilegal y desde donde se está definiendo que sea ilegal justamente como una justificación de todas estas estrategias de militarización y segregación que hay de esos espacios en vez de reconocer que hay también en vez de un ordenamiento dicotómico pues hay toda una mezcla incluso hay normatividad que está siendo apropiada por las personas y haciendo otro tipo de prácticas ¿no? totalmente de acuerdo con tu intervención quizás yo no tenga dejado muy claro acá pero comparto esencialmente de lo que hablaste especialmente en este sentido de que no solamente lo que algunos vean como desorden significa otro ordenamiento pero como múltiples ordenamientos también que están involucrados en que a veces no se reconoce como múltiples se reconoce apenas como una entidad homogénea y estas fronteras de legal y ilegal lo que yo puso acá es más el discurso que es mayoritario de legal vincular la figura del Estado y el ilegal como todos nosotros que no están vinculados lógicamente que eso tiene que ser todo el tiempo contestado tiene que ser contestado no contestado en portugués cuestionado cuestionado porque exactamente como el doble orden-desorden legal-ilegal vale la misma crítica que hicimos para la orden-desorden legal-ilegal lo que algunos vean como ilegal significa una otra mucho entre comillas legalidad en portugués hay un dicho muy popular las personas hablan en su cotidiano la palabra legal como sinónimo de bueno ah muy legal es una apropiación en el cotidiano en la práctica social de que legal es lo que es bueno lo que es bonito lo que es y en este sentido hay múltiples legalidades que pueden ser reconstruidas por los grupos desde abajo y además convivir una cosa muy difícil convivir con la ambivalencia con la ambigüedad eso es muy difícil no es solamente combatir pero también porque nuestras vidas son ambiguas si nosotros miramos a nosotros mismos cuantas ambigüedades nos componen en el cotidiano y a veces nos sorprendemos con decisiones que nos imaginamos que podríamos tomar entonces ambigüedad como un elemento también constituyente y no simplemente como algo a ser contornado a ser rodeado a ser ultrapasado adelante si mi interrupción era un poco relacionada con lo que he mencionado de Lore y pues va a ser algo sobre el narcotráfico porque mi pregunta era en términos como metabloricos como me he he dado por el punto por esos actores que sabes si están pero que es muy difícil pasar ya con interrupción o no o como identificar esos movimientos en el espacio y en función un poco también de los entrenamientos cuando es un espacio tan equivalente en el que no eso del bueno o el malo o quien está de ese lado o de ese lado quien está en arte y quien no que es muy importante reconocer que aunque esos lindes o esas relaciones o saber que no es una cosa de blanco y negro sino un montón de escalas de grises en esos procesos de la gente de quien es que actor en el espacio y también lo pienso un poco tanto para la investigación como evidentemente para la política esta de el control del impacto del cuerpo pero para el análisis un poco como como indagas por ese tipo de actores o como como preguntas por eso es un tema de generalidad y de generalización del narco que es supremamente cercano como la gente tiene línea con las prácticas del cotidiano de las personas que viven allí y el narco que también son personas que viven pues precisamente es como sortean su señor o en este caso en este caso del narcotráfico para la investigación no es nada nada fácil y yo tengo la la facilidad yo diría de que algunos de nuestros estudiantes son de estas áreas y uno de mis doctorados que me puso en contacto con este movimiento del MSP él vive hace tiempo en la favela de la Marea tiene incluso un movimiento que él fundó también ahí interesante que él propio fue objeto de su investigación porque trabajó con tres movimientos el Ocupo Alemán que yo hablé acá el MCP que es este de esta otra favela que estoy ahora participando y su propio movimiento un movimiento de comercialización de productos orgánicos en la favela y también involucrado con manifestaciones culturales como cine por ejemplo en la favela varios elementos y él tiene contacto cotidiano con todos estos elementos a nivel local muy importante tu observación sobre la diferencia de escala eso es fundamental en el narcotráfico identificar también ahí toda la jerarquia que existe y el tipo de control que cada uno de estos sujetos ejerce sobre el espacio en términos de escalares desde el que simplemente mira cuando la policía llega hasta el gran traficante que está no en otro en otro canto pero que controla de alguna manera también en red todo este movimiento en el caso de Brasil de dentro de un cárcel por ejemplo que puede ejercer todo el control entonces tiene que tener mucha atención a este caso de las escalas y estas informaciones entonces en el caso de la investigación yo debo mucho a los propios estudiantes que también investigan el tema y que viven directamente ahí que no es mi caso yo vivo incluso cerca de dos favelas pero nunca viví dentro de estos espacios favelados aunque mi primera investigación en Río fue con los favelados con Milton Santos me invitó a hacer una investigación con los favelados que habían salido de los palafitos de la marea que es el nombre del gran complejo de favelas que hoy tiene más de 100 mil habitantes cerca del aeropuerto internacional de Río y la universidad federal de Río y ellos acabaron de salir de los palafitos para un conjunto habitacional que hoy es irreconocible porque está completamente transformado y hace parte del gran complejo de favelas de la marea y que se quedaba apenas dos kilómetros de distancia de las casas de las viviendas originales y Milton Santos quería saber hasta qué punto este alejamiento que el gobierno decía que no era nada esos dos kilómetros ¿qué significaba eso en la vida cotidiana de los habitantes? y yo he hecho 100 encuestas en las casas pasé dos meses ahí en estas encuestas con ellos y se percibió como que varios elementos de esta estructuración territorial previa fueron desestructurados cuando los pusieron en el conjunto habitacional a empezar por las casas que no tenían nada a ver con el área de las casas que tenían antes los circuitos de vecindad y varias cosas entonces ahí fue mi primer contacto con las favelas en un momento que en Río el narcotráfico aún estaba empezando a entrar con sus redes dentro del espacio favelado y después solamente en esta investigación investigacional ahora que volví al universo de las favelas pero como vivo en Río no hay como no estar todo el tiempo también recibiendo información directa o indirecta de estos espacios porque hoy en día no tiene nada de separación como a veces los medios proponen pero es una parte muy articulada con el restante de la ciudad incluso por los trabajadores que en Brasil las empregadas domésticas que se dice es una tradición brasileña de tipo de trabajo que algunas pasan la semana toda en la casa hoy ni tanto porque lograron recibir poco más en términos de salario pero que muchas veces viviendo la semana con la familia después final de semana en sus casas y generalmente en áreas de favelas entonces hay todo este contacto que se pasa también pero para mí lo más importante ahora es esta participación en la favela del complejo que se llama Chapadón ahí hay también una cuestión simbólica muy interesante porque este nombre Río tiene por los medios una repercusión negativa muy fuerte cuando se habla Chapadón es porque es una de las áreas más conflictivas violentas con robos robos incluso de camiones de transporte que se llevan para dentro de la favela y estos moradores de una de las favelas del complejo de Chapadón donde yo que yo frecuento se denomina favela Chico Méndez Chico Méndez simbólicamente el gran símbolo de la resistencia en Brasil de los caucheros que crearon los primeros espacios de control colectivo de los caucheros ellos están en un movimiento ahora de hacer con que el nombre Chico Méndez se ponga sobre el Chapadón muy difícil pero están intentando que el nombre que ellos utilizan en su barriano sea divulgado por los medios y no el Chapadón que tiene esta carga simbólica y que además es todo el conjunto de múltiples favelas que hay y no simplemente la favela Chico Méndez pero cuando algo ocurre ahí es el Chapadón que es así entonces son varias formas y ellos ahí tienen toda una articulación también eso aún estoy investigando está muy claro aún para mí cómo logran mantener su autonomía su autogestión en ese proceso comunitario del movimiento en relación con el narcotráfico hay varios elementos no voy a comentar ahora acá porque no tengo aún total certeza pero son marcados por eso que hablamos acá de la ambigüedad y a veces como tú dijiste el mismo sujeto que está en narcotráfico por la noche por el día puede estar en un empleo público eso muestra la dificultad de trabajar con esas fronteras en esas límites entre estas nociones pues bueno estamos por terminada la fusión de trabajo de la Cárdena de este día agradecemos al doctor Hathbert por haber compartido con nosotros sus conocimientos y experiencias a todos ustedes que asocieron y están cordialmente invitados y me gustaría que nos confirmaran aquellos estudiantes que trabajan temas territoriales espaciales con proyectos que quisieran trabajar personalmente con él hoy en la tarde para saber cuántas personas tendríamos y los invitamos al minicurso sobre las diferentes acepciones de territorio que nos va a plantear el doctor entre mañana y pasado mañana son dos días intensos donde podrán disfrutar aprovechar y retrabajar todos sus conceptos el horario es de 10 a 1 de la tarde en mi curso y el taller de los proyectos es de las 4 a las 6 de la tarde en este saludo impresionistas que de los niños así es de que todos cordialmente invitados aprovechen la verdad la oportunidad y que nos venga la cátedra y el doctor muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias